Colombia tiene ahora, está como en un punto y en un momento donde hay una mezcla de jugadoras de experiencia y otras de juventud que ha hecho que la selección dé un pasito hacia adelante en ese sentido. El hecho de que muchas estemos aquí compitiendo todo el año y otras estén ahí en la liga local que van a llegar con ritmo al mundial, creo que eso nos va a dar otro plus adicional en que no va a ser como las secciones pasadas, que siempre todas llegábamos fuera de ritmo y que nos teníamos que preparar ahí en la selección. Entonces yo a nivel personal veo un equipo que puede llegar a ser una historia mucho más trascendental de la que tuvimos en el mundial de Canadá 2015.